El Fondo de Iniciativas Ciudadanas es una estrategia de WWF que lanza una convocatoria a jóvenes, activistas, mujeres de contextos urbanos para elaborar una propuesta que tenga que ver con un tema ambiental que está afectando no solamente su barrio, su zona, sino también está afectando su calidad de vida. Para esta formalidad se logra conseguir el apoyo y aval de CERDET y en este trabajo de 8 meses CERDET, y muy agradecido nosotros con CERDET porque más allá de ser el aval y administrativo de los fondos ha cumplido un rol con su sapienza de poder lograr, asesorar, lograr apoyar la articulación de estas ideas que tiene este colectivo de jóvenes con la universidad, con el municipio, y viendo esta necesidad de contar con un plan de arrolado urbano en la ciudad de Tarija, pues se ve que este tema no es solamente una idea de unos jóvenes, sino que es una necesidad de un municipio. Se está plasmando el plan de manejo en 5 o 6 distritos de la ciudad, 5 del Casco Viejo y una de un barrio periurbano. Esto se va a replicar y va a servir para poder tomarlo en cuenta en los siguientes distritos donde todavía están barrios en planificación, donde se han identificado diferentes problemas, tanto en el tipo de especies que se ha puesto en el ancho de acera, en el cableado, en las construcciones, que de cierta manera han ido a mutilar a muchos árboles, muchas especies. A través de este plan se va a formular acciones y soluciones para mejorar el arbolado, por ejemplo, para las áreas verdes se puede plantear lo que es una reforestación con un método diferente al que a veces se ha hecho, por ejemplo, el bosque de bolsillo, que se llama, que es a partir de plantas nativas y preparando el suelo previamente con análisis que se puede hacer en una universidad para ver las carencias y qué es lo que tiene y no tiene el suelo, y no con un plan de riego para efectivizar la reforestación y que se pueda apreciar este método, por ejemplo, es acelerar el crecimiento 10 veces más rápido que otros métodos de reforestación. También se tiene datos de toda la ciudad, de seis distritos. Por ejemplo, en el casco viejo está muy antropizado y se dificulta poner árboles ya nativos y se tiene que buscar otras especies exóticas, pero que se adaptan, que son árboles más pequeños y ya se está poniendo para evitar los problemas que ya se ha identificado.